Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore, el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el AR3070JON04L este reloj pertenece a la familia Stilietto y les comento las características, es un reloj con correa de piel y cierre de villa en color negro el tono de la de la piel, vemos que tiene una caja de acero inoxidable en color plata brillante o cromado, una carátula azul profundo todos los indicadores en color plata también haciendo juego con la caja, es movimiento eco drive, tiene un movimiento eco drive además de un cristal zafiro antirreflejante, resistente al agua a 30 metros y una medida de caja de 38 milímetros, lo que distingue a esta familia Stileto es el grosor de su caja mide 4.7 milímetros milímetros de grosor, es de lo más delgado que maneja Citizen, es un reloj súper elegantísimo, muy bien vamos a medir el tamaño de la caja y vamos a ubicarnos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí vemos los 38 milímetros de tamaño de caja, vamos ahora a medir el tamaño de la correa, muchos clientes nos piden este dato y se mide donde inicia el cierre de villa al último agujero de ajustes de 21 centímetros, está hermoso este reloj es de los más buscados, la familia Stileto es muy buscada, vean lo delgado que es la caja, toda la tecnología de Citizen en ese grosor de 4.7 milímetros, muy bien hacemos un acercamiento y empezamos con el cristal de zafiro antirreflejante, ya sabemos que el zafiro es lo mejor en cristal y entonces ya estamos manejando un material caro, vean cómo refleja la luz por más fuerte que es y vean el hermoso grabado de la carátula, ese azul profundo está hermosísimo, vean cómo juega la carátula con la luz, precioso, ya lo dijimos movimiento eco drive, medida de caja de 38 milímetros, corre de piel negra, cierre de hebilla firme de Citizen, volteamos otra firma de Citizen, tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj como por ejemplo el calibre, piel genuina, volteamos nuevamente encanta el diseño de este reloj es ultra elegante, no dudamos que va a ser de los favoritos este 2019, la relación precio calidad es también tremenda, muy bien vamos a programar el reloj en hora y es simplemente sacar la corona a la posición 1 para poder ajustar la hora, ustedes ya nos conocen somos de cmstore.net por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años además de su caja eco drive que voy a pasar por aquí ya nada más tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayan me mandas un comentario y yo te lo voy a llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos express a todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa el norte américa el sur son cientos de clientes que tenemos fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero te haya gustado este vídeo por favor darle like compártelo con todos tus amigos y lo más importante aún es que te suscribas picarle por favor al botón rojo para que te suscribas a nuestro canal y pueda seguir nuestras actualizaciones de vídeos estado por hoy y nos vemos pronto